Cruzar ríos, subir lomas, caminar kilómetros para llegar a las escuelas por más de 20 años es parte del día a día del Máster Edel Reyes Espinosa, quien desde que se graduó se desempeña y labora en diferentes escuelas de la montaña de Giza. Ahora, en la Escuela Pedro Batista, imparte el segundo ciclo y reafirma qué debe caracterizar a quien ejerce el magisterio. Tiene que tener el amor a la tarea que realiza y por supuesto el sacrificio que implica el trabajo en la montaña donde sabemos que vamos a enfrentar en su mayoría en todas las escuelas el multigrado que es algo complejo y a lo que yo a lo largo de estos 29 años de trabajo he tenido que asumir hasta hoy el multigrado. Diario por lo menos llevaba 19 años ahora caminando día tras día 6 kilómetros de ida y vuelta en buenos y malos momentos, o sea en situaciones adversas. Desde la Serranía ha tenido acceso a la superación, talleres nacionales, fórum, ostenta el premio de la ministra, es maestro por la patria, sin embargo reconoce como el mayor estímulo. Tengo niños ya que son maestros, niños jóvenes que son oficiales de la FARC, otros que se han graduado de ingenieros agropecuarios. Tengo esa gran satisfacción que donde quiera que yo me topo esos alumnos, soy el maestro siempre. El magisterio siempre exige agnegación, pero para quienes lo hacen, desde las montañas es inspiración que garantiza en las serranías hombres y mujeres de su tiempo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.